Esta es hasta el momento la última víctima del naufragio del ferritaliano Norman Atlantic. Junto a él, al menos otras nueve personas han perdido la vida, aunque la cifra podría seguir aumentando, ya que la lista de pasajeros y el número de personas rescatadas no cuadra. Cotejando ambas habría cerca de 40 personas aún en paradero desconocido. Este lunes culminaba la evacuación de los pasajeros, un rescate que había comenzado casi 24 horas antes, tal y como nos cuenta uno de los tripulantes del barco. Inmediatamente después de que comenzara el fuego empezó la evacuación, pero no pudimos ejecutarla bien a causa del oleaje, los fuertes vientos y la lluvia. Solo pudimos lanzar un bote de rescate, el otro acabó entre las llamas. Los evacuados han ido llegando a distintos puertos italianos, la mayor parte con una misma queja, la falta de ayuda e información. No hubo alarma alguna ni nadie que nos dijera qué teníamos que hacer, tuve que encontrar por mí mismo el chaleco salvavidas y ponérselo a mis hijos. No había nadie para ayudarnos, solo el pánico ha sido una locura. Todavía están por determinar las causas del incendio. Tanto las autoridades italianas como las albanesas han decidido abrir una investigación. Y mientras, desde las asociaciones de consumidores piden que se depuren responsabilidades y se aclare si la nave presentaba algún tipo de deficiencia.